Lula ¿Cuánto le amó? Luna ¿Tú qué lo ves? Dile ¿Cuánto lo extraño? Esta noche sé que él está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes de soledad Aconsejale por favor De que vuelvas con el cielo Te ruego Lula Lula Tú que lo ves Dile ¿Cuánto es que sufro? Luna Y dile que Vuelva Vuelva Porque ya hice mucho Tú que sabes en dónde está Acariciar con mi amor Dile que eres a quien yo más, más quiero Tú que sabes por dónde vas Iluminale con tu luz Su sendero, porque quizás No es bueno No es bueno Quizás no es bueno Y dime Que lo quiero No es bueno 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 No es bueno